Mientras los nuevos alivios migratorios del presidente Obama continúan suspendidos temporalmente, el congresista Javier Becerra dijo a Noticias 62 que los inmigrantes no deben perder la calma ni la esperanza ante esta batalla judicial. Al fin del día, yo sé quién va a levantar las manos y decir victoria, y nosotros tenemos que saber eso. Así que a todas las familias migrantes que están escuchando, prepárense. En el Congreso, los republicanos también intentan bloquear estos programas con el plan de presupuesto para el Departamento de Seguridad Interna. Que viene el día, no importa lo que hacen los republicanos, no importa lo que hace un juez que no entiende bien la ley, prepárense. Al día siguiente de la decisión del juez de Texas, una encuesta realizada por el Instituto de Investigación Religiosa, determinó que el 73% de los votantes del país no solamente están en contra de este bloqueo temporal, sino que piden al Congreso pase una reforma migratoria integral. A mis colegas republicanos les digo, por favor despierten, este es un nuevo día, el pueblo norteamericano no está con ellos. La comunidad continúa esperanzada que llegará el día de cambiar sus vidas. Iván Ceja no se ha dejado desalentar y continúa su labor para preparar a quienes posiblemente puedan calificar para DACA y DAPA. Creamos un grupo, se llama Undocomedia, y por ese medio hemos podido responder a preguntas de Dreamers en 50 estados, y también sobre otros temas como DAPA, que es lo siguiente. No cabe duda que la batalla entre los que intentan proteger a los indocumentados y quienes buscan su deportación continuará, pero el mensaje para la comunidad indocumentada sigue siendo el de preparación para cuando estos alivios migratorios sean implementados. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.